Y ahora para cambiar algo, voy a comenzar una especie, una brevísima, como diría, una especie de serie de personajes, ¿no? Y tengo una conversación con Simone Weil, que también tiene que hacer con una cosa tan protestona, dirían los franceses, no, los franceses, no, los mexicanos, por ejemplo, que yo creo que tiene que hacer mi poesía, ¿no? Conversación con Simone Weil. Los niños, el océano, la vida silvestre baja. El hombre es un extraño animal. En la mayor parte del mundo, la mitad de los niños se van a la cama hambrientos. Renuncia el ángel a sus plumas, al iris, a la gravedad y la gracia. ¿Se acabó para nosotros la esperanza de ser mejores ahora? La vida es de otros, ilusiones y hierros. La palabra fatigada. Ya ni te atreves a comerte un durazno. Para algo cerré la puerta, di la espalda. Y entre la rabia y el sueño olvidé muchas cosas. La mitad de los niños se van a la cama hambrientos. Los niños, el océano, la vida silvestre baja. El hombre es un extraño animal. Los sabios en quienes depositamos nuestra confianza nos traicionan. Los niños se van a la cama hambrientos. Los viejos se van a la muerte hambrientos. El verbo no alimenta. Las cifras no sacian. Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo mal. Reconozco a tientas. Me equivoco. Viene una niña de lejos. Doy la espalda. Me olvido de la razón y el tiempo. Y todo debe ser mentira porque no estoy en el sitio de mi alma. No me quejo de la buena manera. La poesía me harta. Cierro la puerta. Orino tristemente sobre el mezquino fuego de la gracia. Los niños se van a la cama hambrientos. Los viejos se van a la muerte hambrientos. El verbo no alimenta. Las cifras no sacian. El hombre es un extraño animal. Los viejos se van a la muerte hambrientos. Los viejos se van a la muerte hambrientos. Los viejos se van a la muerte hambrientos. Gracias.